¡Malena! ¡Hola Malena! ¡Malena! ¡Hola Malena! ¡Malena! ¡Te le he quitado de tus fotos! ¡Otra vez! ¡Malena! ¡Aquí de izquierda! ¡La más! ¡Y otra! ¡A tu derecha! Malena, tú aquí te sientes como en tu casa, ¿no? Imagen de flamenco. Muchos años ya con ellas y la verdad que he venido porque estoy súper contenta con flamenco. Me cogieron ya cuando... pues cuando nadie me conocía y eso yo lo valoro muchísimo. Entonces siempre que hay algo intento venir. ¿Qué destacas de la ropa? Pues yo destaco que es una marca como positiva. Nada más verla ves que es todo positividad, estampados alegres, todo súper bonito y ponible y ropa cómoda. Y los tejidos agradables, que también es muy importante. Bonita y alegre como tú, ¿no? Bueno, yo soy muy alegre. Yo creo que la verdad que la marca va mucho conmigo porque también es todo como muy natural y tal y yo creo que está súper bien la marca y tiene vestidos ideales. Yo no sé si has escrito la carta a los reyes, pero teniendo tantísimo éxito como has tenido este año, ese amor estupendo, ¿qué vas a pedir? ¿Qué voy a pedir? Pues voy a pedir seguir igual de bien como he estado hasta ahora y trabajando cada día un poco más. ¿Y nada material? La verdad que no me hace falta nada material ahora mismo. Estoy muy bien como estoy, me acabo de comprar un coche que era lo único que necesitaba y estoy súper feliz así con lo que tengo, no me hace falta nada ahora mismo. ¿Qué vas a hacer en navidades? Pues estaré con mi familia, con mi familia y mis seres queridos. ¿Cómo te cuesta hablar de Mario con la pareja tan bonita que haces? Ya, muchas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias. ¿Algún plan de futuro no te me vayas? No, es que me tengo que ir. De verdad que me mata, mi agencia me mata. De verdad que me mata.